Seguimos en ejercicios diarios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable desde la barra de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Este lunes 21 de agosto de 2023, con una temperatura fuerte, comienzan a cantar los pajaritos, miren las loras como van por el espacio aéreo de la montaña mágica de Siloé. Y como de costumbre, los ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable, hoy lunes 21 de agosto de 2023, en Pedalazos por la Vida, Pedalazos por la Salud. Vamos más duro, hacia adelante, hacia adelante, hacia atrás, 28 grados de temperatura, con tendencia al alza, ayer domingo llovió y eso refrescó realmente la temperatura en la ciudad de Cali. Pero especialmente acá en Siloé. Ahí vuelve a que tú se da saludos de Indian People, toma la decisión de hacer los ejercicios, si tiene problemas de azúcar en la sangre, pruebas cardiovasculares, cerebrales, problemas de movilidad. Y también toma mucha agua, merma de las bebidas azucaradas.